Jeee elaaaais Ya 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 Y aquí... En un nuevo Conplay de Minecraft Estamos con Invector y con Adenix Hola, Adenix ¿Que tal? Váaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Adelix! 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 Yo soy mis compas No soy nada ¡Venid aquí chicos! A ver, a ver... ¿Qué pasó? Mis compas que no estabais muertos ¡Nooo! ¡Ahhh! Míralte Que más tirado tú de que hablas ¿Oh? ¿Que hablas? ¿Te ha tirado el verde? Sí, ¿Te has tirado el verde? ¿Que te has tirado todo salvo? ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! Esto es como un de bellamoo Mis compas ¡Aaaaaaaaaah! ¡Jajaja! Bueno chicos, hoy un eh traído a una carrera de LuckyBlogs muy especial de los compas Pero no antes... ¡Y A ZenIx! Y a Zenix De los compas y a Zenix Sí, a Zenix Eh, lo haces tú luego yo, Vitor No le des tanto protagonismo a Zenix No, tú vas a ver la cara No, pues no Pues hoy, chicos, loco por hacer va a ser abrir Clue que los de los compas Y el otro, el que sobra Y vamos a intentar ganarnos En una pelea final que tiene una sorpresita Que os voy a enseñar, porque es muy Muy increíble, ahora, dicho esto Una sorpresa, presas Al que gane, al que gane Le voy a dar un objeto que solamente van a poder saber Los que lleguen hasta el final del vídeo Y a los que dejen un pedazo de like Y se suscriban, quiero 65.000 Un like en este vídeo Para más vídeos con los compas Y el otro Esto ya no es divertido, es dísel Venga, va, empezamos, Riu Venga, que empiece, Víctor Pero yo puedo romper los tuyos, Víctor Los míos Tú abres los de Zenix Y hazlo con Víctor Porque somos muy buenos amigos Sí Porque eres mi mascota No Mis compas se han muerto, iré a por ellos Algunos centímetros más tarde Zenix, abre el look y lo venga Empecé yo con los... ¡Hala! Un baby pauliao ¿Quién es este? Es mi hijo con Zenix ¡Joder, qué asco! ¡Es verdad! Me olvidaba Madre, es que pedo Venga, anda Zenix Abre tú ¡Abre este, abro este! ¡Woooh! Venga, ya está con la suerte El tío este ¿Has visto una armadura de oro? ¡Qué pro! ¡Qué pro, sí! ¡Venga, me toca a mí! ¡Deja de tirarme pesado! No le salva de la caída, Rius ¡Mira! No le salva de la caída, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, venga, abro yo ¡Eh! ¡Hola! ¡El tío Chema! ¡Es el tío Chema! ¡Ah, es el tío Chema! ¡Es verdad! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¡Anda, venga a mi tragarme otro! ¡Me toca, me toca a Rius! ¡Hola! ¡Hola, qué guapo! ¡Una caída al infinito! ¡No! ¡No! Efectivamente, se mamó ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, Zenix, a ver tú otro ¡Uuuu! ¡Ostros! ¡Hola! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Un pantalón gigante! ¡Un pantalón gigante! ¡Es un pantalón a mi tamaño! ¡Sí, para mamadísimos! ¡El tamaño de lo que tengo yo, de mi cola! ¡Mira, mira el tamaño de mi cola! ¡Es verdad! ¡Cómo mola! ¡El guando mal! ¡Mueve tu colita! ¡Pero qué le dices! ¡Mueve tu colita! ¡Mueve tu colita! ¡Mueve tu colita! ¡Mueve tu colita! ¡Venga, Rius! ¡Vamos! ¡Abra, abro! ¡Eeeeh! ¡Ostras! ¡Ostras, qué es eso! ¡¿Qué es esto?! ¡Aaaaaaah! ¡Esto sé qué es! ¡Ostras, qué es eso! ¡Aaaaaaah! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué es esto?! ¿Dónde vas, Víctor? ¿Dónde vas, Víctor? ¡Sube! ¡Ah, no sé! ¡Me he caído para abajo! ¡Yo qué sé! ¡Estaba negro! ¡Es! ¡Es! ¡Ostras, qué es esto! ¡Momento! ¿Es Francis? ¿Qué Francis? ¿Qué Francis? ¿Dónde es Farah? ¡Momento! ¡Es Trolino! ¡Es Trolino de Lucky Block de los compas! ¡Qué chulo! ¡Aaaaaaah! ¡Oye, Vá! ¡Falta el mejor Lucky Block! ¡Ah, no! ¡Si está ahí, mira! ¡Si está! ¡Está aquí, Víctor! ¡No, mentira! ¡Sí que falta el mejor Lucky Block! ¿Dónde estás mío? Eh, pero... Es que... Como tú no eres un compa, a lo mejor no puedes salir en el... En el... En el... En el... De Trolino. ¡Uh! 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 Bueno, pues como no soy un compa, tampoco puedo salir en este vídeo. ¡Uh! 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 ¡Pues venga, vamos a abrir Lucky Blocks a ver si nos tocan cosas para luego pelear! ¡Cinco cada uno! ¿Os parece bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, vamos! ¡Cinco! ¡Yo me hice una rima con eso! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Venga! ¡WTF! ¡Venga! ¡Abre! 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 ¡Te salto el de Esparta! ¡Este mejor! ¡Otoy! ¡No! ¡En mío! Quiero que te gustaba el mío Es día algo cambió dentro del 8 Algo se quebró Claro, pero no llega. ¡Venale! Abro, right, abro ¡Eh! ¡Eh! Ready. Gas! ¡No! ¡Ostras! Gas! GAS! Ven. Corre! ¡Dium que cazar gas! UZ! ¡Corre R Barbara! ¡Corre RGAL! ¡Escándete! Esscándete! que me ha matado que me ha matado aaaahhh he matado de una victor pues nada pues me han dado ehhh trece estrellas negras a ver te la tiro eh aaaahhh ostras que asco que da vale 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 te toca victor me toca me toca yo quiero abrir el severo lucky block de que no llegas tonto oye si tenemos un bloque para llegar al severo venga vale ponlo mira mira y ademas en el severo del pantalón uy pues te olvido no tiene nada ahi ehhh que era uno que era uno que no habia caido nada pesao tonto 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 gracias estoy rodeado de tontos que tío le has dado la espada de diamante hace mi gracias pues abro este de aqui uy vaya que guay florin apartate empujadme empujadme si eso 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 vale ahora abro yo joder no hay nada que ajo no te ha salido nada riu eres un asqueroso individuo lo sabias que ahora aparecio cosas de verdad que tengo una espada de oro y un hacha y un pico que si mira mira mi espada venga papá un momento va volando tiene tu vas volando de verda ahora podemos abrir las cosas de arriba adios a cernix hasta luego ¡Pero que son mis cosas que os las he dado yo! ¡Hasta luego! ¡Ve a mí a Zenix! ¡Ponte estos pantalones! ¡Podrás volar! ¡A Zenix! ¡Ponte los pantalones! ¡A ver! ¡Pero si ya puedo! ¡Sin pantalones! ¡Uy! ¡Pero para que se los das! ¡Que puede volar de verdad! ¡Mira! ¡Me pongo esta pechera! ¡Oye! ¡Sígueme pegando a Zenix! ¡Que queremos más cosas! ¡Aaah! ¡Ostras! ¡Patricio! ¡Estás loco! ¡Oye! ¡Pero vamos a seguir abriendo Lucky! ¡Queremos más cosas! ¡A ver! ¡Los demás! ¡Ostras! ¡No! ¡Uy va! ¡La cabeza de un dragón! ¡Un dragón! ¡Dentro de Lucky Trollino! ¡A ver! ¡Se ha convertido esto en lava! ¡No sé si os habéis fijao! ¡Ostras! ¿Qué? ¡De cuidado! ¡Son trampas Rius! ¡Son trampas! ¡Son trampas! ¡Cuidado! ¡Ostras! ¡Cuidado! 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 ¡Aaah! ¡Dale al botón! ¡Dale al botón! ¡Avanza! ¡Dale! ¡No! ¡Dale! ¡No! ¡Vámonos de aquí! ¡Avanza! ¡Oh! ¡Ay! ¡El pobre es mío! ¡No! ¡El pobre es mío! ¡Dale! 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 ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Vaya! ¡Por suerte puedo volar! ¡Jajajaja! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Vaya! ¡Pero qué reflejos! ¡Madre mía! ¡Cómo habéis muerto! ¡Chavales! ¡Ostras! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Una manzana! ¡Un manzanón! ¿Quieres una? ¡Sí! ¡Dame! ¡Dámela! ¡No! ¡No me tiréis! ¡Un manzanazo! ¡Oye! ¡Te voy a dar un manzanazo! ¡Están chitado! ¡Están chitado! ¡Que creo que me he cansado de estas Lucky Blocks! ¡Uuuh! ¡Los tiró con mi mazana! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Trolino! 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 ¡Bro! ¿Se va a... ¿Azenix? Me he caído, chicos ¡Mira, mira Rews! ¡Mira Rews! ¡Mira Rews! ¡Abro la corona! ¡Abro el pelo de Trolino súper rápido! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira Rews! ¡Abre, abre! ¡Abre! 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 ¡Cuidado! ¡Ostras! ¡Abra! ¡Abra! ¡Que alguien me salve! ¡Sacarme de aquí! ¡Por favor! ¡Ya te saco! ¡Esperate! ¡Que se nos quema el pollo! ¡Que se me quema! ¡Que me quema! ¡Que me quema! ¡Que me quema! ¡Que me habéis tirado! ¡Que me habéis tirado! ¡Que me muero! ¡Ostras! 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 ¡Cuidado gato! ¡Que nadie gane mi vacío, cachabales! ¡Quieres probarla! ¡Quieres probarla! ¡Ven aquí! ¡A ver! ¡A ver si puedes! ¡Pero que no le puedes! ¡Aaaaaaah! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡La espada de Bisco! ¡Es la corona de Trolino! ¡Es la corona de Trolino! ¡Es el campeón, por lo menos! ¡Pero ¿qué? ¡Aprueba la Rews! ¡Aprueba la pruébala! ¡A ver! ¡A ver! ¡Dávenla! ¡A cenis! Ven que voy a probar el arco contigo! ¡Ven! ¡Uy! ¡Adiós a cenis! Yo me he muerto Pobre cosita fea Hacen y ven que vamos a probar algo contigo Ven, que conmigo No, 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 si tenéis que haber maceta es que ya No quiero, destruyo todo Toma Que asco Pero no lo destruyas Es que el otro Subti Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil